Dragon Ball Super, libera todo el poder y conviértete en Super Saiyajin con las increíbles nuevas figuras de Friker. Recrea tus batallas favoritas con la figura Dragon Star de Dragon Ball Super. Siente el poder de los super guerreros y acaba con los enemigos. Crece tu colección con las figuras Flash. Colecciónalos todos.